se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 45 km hora nos piden la altura alcanzada y cuanto tiempo tarda y cuanto tarda de nuevo en pasar por el mismo punto vamos a suponer que lo tiramos desde el suelo hacia arriba vamos a tomar la altura del suelo como 0, todo lo que vaya hacia arriba es positivo y todo lo que vaya hacia abajo es negativo lo primero que vamos a hacer es pasar esto a metros por segundo usando factores de conversión como un kilómetro son mil metros podemos escribir este factor de conversión y como una hora son 3300 segundos podemos usar este factor de conversión y esto es la calculadora, perdón 45.000 partido 3600 que es 12,5 metros partido segundo podemos hacerlo por cinemática o por energía vamos a hacerlo por cinemática primero teniendo en cuenta que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuya aceleración es la aceleración de la gravedad que es menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado si suponemos que sale del suelo si suponemos que sale del suelo la altura inicial es 0 metros y la velocidad inicial es 12,5 metros partido segundo planteamos las ecuaciones velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo velocidad final sería 12,5 menos 9,8 por t y luego el espacio en este caso la altura es igual a la altura inicial más un medio perdón más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado en este caso altura final es igual a 0 más la velocidad inicial que es 12,5 por t más un medio de menos 9,8 es menos 4,9 t cuadrado la aceleración de la gravedad es negativa porque va hacia abajo y la velocidad inicial es positiva porque lo tiramos hacia arriba entonces queremos saber altura alcanzada y cuánto tiempo tarda qué condición tiene el cuerpo cuando llega arriba del todo pues si yo tiro el boli la condición que cumple cuando llega arriba del todo es que su velocidad es 0 hay un punto en el que se queda parado y empieza a bajar pues en ese punto la velocidad es 0 cuando está subiendo la velocidad va decreciendo va siendo positiva pero va decreciendo hasta que llega a 0 y luego se empieza a crecer en modo negativo es decir, cada vez la velocidad negativa es mayor por tanto, como la velocidad final es 0 podemos poner aquí que 0 es igual a 12,5 menos 9,8 t y despejando la t queda menos 12,5 menos 12,5 dividido menos 9,8 es 1,2755 segundos y la altura a la que llega resultaría de sustituir ahí ese tiempo es decir, sería 12,5 por 1,27 menos 4,9 por 1,27 al cuadrado que resulta que son 7,97 metros de altura ahora nos preguntan ¿cuánto tiempo tarda de nuevo en pasar por el mismo punto? el punto por el que pasa es el suelo es 0 es decir, si h es 0 metros lo podemos sustituir aquí y nos queda que 0 es igual a 12,5 t menos 4,9 t cuadrado es una ecuación de segundo grado incompleta donde puedo sacar t como factor común y para que esto sea 0 tiene que ocurrir que t sea 0 es decir, cuando sale el cuerpo está a la altura 0 obviamente, como hemos supuesto y cuando 12,5 menos 4,9 t igual a 0 es cuando vuelve al suelo si despejamos t de aquí nos queda menos 12,5 dividido menos 4,9 que es 2,55 no es de extrañar que este tiempo sea el doble que este porque lo mismo que tarda en subir tarda en bajar por tanto, tarda en subir 1,27 en bajar 1,27 y 1,27 por 2 es efectivamente 2,55 aproximadamente dedicado como es a Ángeles y Calarza García Era muchas gracias por la petición para la petición 3,55